Música Normalmente no hay más personas que ya conocía, con otros que no conozco, por supuesto, bienvenidos y bienvenidas. Entonces, hace más o menos unas semanas estuvimos pensando en resignificar el instrumento de caracterización, no porque no lo hubiese en la universidad, ya había experiencias en diferentes programas y la oficina de los Estados también tenía un instrumento de caracterización, estuvimos pensando en resignificar el instrumento y tratar de unificar de manera concorda una propuesta que nos permitiese indagar en varias dimensiones algunos aspectos que son importantes, saber de la comunidad de ingresados e ingresadas y que para efectos de la acreditación institucional son muy relevantes. Entonces voy a hablar, no va a ser tan grueso el punto, porque Cristina va a ser más bien ligado, no, estábamos mucho tiempo, estuvimos trabajando con algunas personas, estuvimos trabajando con el profesor Fausto en el tema, un profesor que hoy día y hoy no se encuentra, pero estuvo también decididamente apoyándonos el profesor Cristina Palma, que es reciente en la universidad y por supuesto en la oficina de los Estados. Esto es básicamente una categorización en algún momento que estuvimos discutiendo en el interior del grupo de la caracterización, pero pienso que lo fundamental aquí es que pudimos que sea un instrumento que nos pudiese tener al día de hoy algunas luces que por supuesto ahora cuando estemos mostrando las evidencias van a mostrar ciertas tendencias que son habituales porque es importante, digamos, gran parte de las discusiones que se han venido a generar incluso ahorita pues estamos mostrando efectivamente porque es importante tener un contacto con la comunidad egresada o si egresada, si es que es el correlato, son las personas que están por fuera, que hicieron un proceso de formación en el interior de la universidad y es una comunidad que efectivamente está constantemente dando como un pueblo a tierra, no siendo la única por supuesto ustedes saben que por supuesto también, valga la redundancia, hay una exigencia del mundo de la vida que nos pone en diferentes situaciones les voy a contar brevemente, aunque ya lo hice con anterioridad, hicimos una revisión de los instrumentos de caracterización que tiene la universidad en estos momentos, la oficina de egresados tiene un instrumento de caracterización el programa en algún momento constituyó un instrumento de caracterización, lo que hicimos fue tratar de pulirlo y hacerlo mucho más pertinente, mucho más abarcador y eso también nos trajo algunas dificultades porque en algunos momentos ciertas personas nos decían que era un instrumento un poco exigente en la medida que queríamos averiguar una cantidad de cosas que podía fatigar a quien lo estaba resolviendo nosotros pasamos por resolverla y efectivamente, si bien hay unas intenciones de recabar bastante información tratamos de hacer lo más ágil posible, hay unas recidificaciones como ya les comenté lo pusimos en línea y empezamos a hacer la difusión, tanto a través de la oficina como de Miller estuvimos posteando en las redes sociales, el instrumento de caracterización a través de la página de la universidad por supuesto, para linkearlo siempre a la página de la universidad que nos permitiera implementar el trabajo y hoy en día vamos a mostrar algunas cosas, tuvimos hasta el día lunes respuesta de 66 personas nos respondieron 53 mujeres y 13 hombres, hasta el día lunes, hoy en día por supuesto creo que hablamos con Crisanto hoy hay 70 y algo de encuestas ya resueltas, tenemos más o menos un 13% que se consideraría de manera convencional la muestra representativa, aunque eso es discutible por supuesto, pero tenemos más o menos entre 77 y 78 el día de hoy para el día lunes reitero, hoy en 66 encuestas, la oficina de ingresados averiguamos y tenemos un dato muy significativo para el trabajo y es que desde el 2010 al 2014 más o menos habrían 4,496 personas ingresadas y 10% serían más o menos 50 personas entonces estamos por encima del promedio primero, creo que esto ya lo hemos visto con anterioridad, se reitera en algunos informes que se han hecho desde la universidad y que se han también conseguido por organizaciones que están por fuera de la universidad creo que es muy significativo por supuesto, digamos los campos de desempeño profesional aquí se marcan básicamente 8 campos pero 9 campos teniendo la variable otros por supuesto gran parte de los trabajos como ustedes lo ven ahí más o menos en un 3.5% del promedio en años pues los egresados y las egresadas se han dedicado al trabajo y a la orientación según la encuesta por supuesto ustedes podrán decirnos que yo he estado trabajando en la docencia universitaria pero también he sido por ejemplo orientador en organizaciones sociales y he trabajado en la docencia en el interior de una entidad educativa la idea muestra ciertas tendencias que pienso que la herramienta nos lo permite tenemos un 28, un 35% de la orientación de esas 76 personas que nos apoyaron con la resolución de la encuesta tenemos un 28% de las personas que están dedicadas estuvieron dedicadas en algún momento a la docencia en primera y secundaria eso es en promedio aproximadamente unos 4 años de las respuestas que tuvimos y que analizamos la docencia universitaria continúa por supuesto no porque sea la tercera sino que continúa allí en el gráfico con un 15% más o menos un 2.3% en años de desempeño la coordinación de proyectos aparece ahí por supuesto en el 23% digamos ahí aparecen los datos pero aquí lo significativo es darse cuenta que si bien hay unos informes previos se reitera un trabajo bastante fuerte desde la orientación y la docencia al interior de entidades educativas tanto de primaria como de secundaria y hay unos datos emergentes que me parecen también muy significativos en el trabajo y los retos que eso se traduce a la universidad de manera general para el programa de manera particular son los retos que se traducen a asuntos emergentes que tienen que ver con labores por fuera de las instituciones que tienen que ver con organizaciones por ejemplo y que implican por supuesto un enfoque diferencial un enfoque de derechos allí fuerte el porcentaje que está ahí en la gráfica nos dice muchas cosas pero nosotros en la perspectiva de poder mirar no el 100% sino mirar cada una de las áreas o campos hicimos un trabajo que nos permite puntualizar mucho más esa caracterización entonces los nueve campos como ustedes se dieron cuenta los que respondieron a la encuesta y los que están viendo los gráficos responden al trabajo analítico que hemos hecho en el programa es decir, no son arbitrarios sino que más bien son analíticos desde lo que nos hemos venido preguntando en el programa entonces en esa perspectiva digamos tomando cada una de las áreas vemos que si bien como decía William los psicopedagogos se han venido desempeñando o han desempeñado diferentes áreas si hay unos elementos que para esta caracterización son muy importantes y que entre otras cosas ratifican encuestas anteriores entonces en el caso del área de orientación tenemos que un 46.97 se ha desempeñado en esta área luego en lo que llamamos la docencia en los niveles de primaria y secundaria luego estaría esa área con 39.39 la coordinación de proyectos y programas educativos con 33.33 la investigación es un elemento que ha ido tomando fuerza y que nos permite hay un porcentaje de 19.7 la asesoría y consultoría pedagógica también con 19.7 la docencia universitaria con 18.18 y la coordinación académica con 10.61 y un área que aunque aparece con un porcentaje bajo pues también nos muestra elementos para la parámenes como lo que llamamos la jefatura del talento humano que está ahí en la octava posición con un 3.03% entonces en esa perspectiva nosotros preguntamos sobre la incidencia de la formación profesional en el campo laboral y dimos tres opciones la formación profesional universitaria le brindó las herramientas necesarias para trabajar en el campo profesional la formación profesional universitaria le brindó algunas herramientas para trabajar en el campo profesional y la formación profesional universitaria no le brindó herramientas para trabajar en el campo profesional en la primera que le brindó si le brindó herramientas tenemos que un 24.24 nos señala que sí le brindó herramientas. Y un 75.76 nos señala que le brindó algunas herramientas. Es muy disiente la cuestión porque si lo miramos desde una perspectiva, digamos, de cómoda o algo, pero es muy disiente para el análisis señalar que los que se van satisfechos o los que están satisfechos es más o menos una cuarta parte de los encuestados frente a los que señalan algunas cosas, sí, pero otras no. Entonces, digamos que el dato por sí solo puede decirnos cosas, pero lo importante es lo que se señala frente a cada uno de ellos. Entonces, las razones que esgrimen los primeros están ligadas al hecho que el proceso formativo brindó las bases teóricas y prácticas. Posibilitó definir el campo de desempeño laboral, favoreció rutas de formación ligadas a lo extracurricular en la investigación, introdujo el estudio de las múltiples realidades educativas, ¿está así? Brindó elementos y conocimientos importantes para el desarrollo profesional y laboral, formó con herramientas en el campo de orientación escolar, en el campo de orientación escolar a la atención a las necesidades educativas y en metodología y epistemología de la pedagogía. Abrió el campo de incidencia en lo investigativo, comunitario, educativo y el desarrollo humano de los individuos en sus diferentes dimensiones. Posibilitó a través de las herramientas y procesos ascender académica y socialmente y otorgó un buen nivel de competencia para el campo profesional a través de los espacios de formación dispuestos. En este mismo grupo también se encuentran los que consideran que el pregrado de las universidades es el punto de partida, es decir, la encuesta nos permite ver que aunque hay inconvenientes, hay un grupo que ve que esos inconvenientes se van a presentar en todas las carreras porque no puede haber un pregrado que le dé todos los elementos a los graduados. Entonces, en este mismo grupo se encuentran los que consideran que el pregrado de las universidades es el punto de partida de la formación profesional y por lo tanto, aunque el programa académico sentó las bases, el resto se adquiere en el ámbito laboral y en la competencia con otros profesionales. Es un elemento muy importante. Y las realidades educativas cambian producto del propio trabajo de los profesionales, por lo que los programas de formación proveen las bases teóricas, prácticas y la potencia para hacer uso de la subjetividad y las dificultades que surgen, en tanto hay habilidades y herramientas que solo se consiguen haciendo parte del campo laboral. Es el primer grupo nos permite ver ese elemento. Esto a partir de la caracterización. Los segundos, se consideran que apenas brindó algunas herramientas, consideran insuficiente la formación para el ejercicio profesional y las necesidades del contexto, echando de menos aspectos específicos como la formación en investigación, la formación para el abordaje de problemáticas de poblaciones diversas y en psicología para la intervención. Es decir, aspectos que en algunos casos es producto de la desestructuración epistemológica del componente curricular de la licenciatura a lo que se agrega la indefinición del perfil. Esto lo dicen los encuestados. ¿Sí? No lo hemos hecho todavía, no lo hemos hecho, bueno, ya hemos hecho muchos análisis, pero esto es de los encuestados. En esta perspectiva consideran que la carrera es más teórica que práctica, lo que se denota es que las prácticas profesionales se realizan al final y en la poca profundización de lo que significa ser psicopedagógico. Se presenta igualmente un llamado de atención a los docentes por su poco interés por el programa y por la investigación, así como por la necesidad que la universidad se reposicione a nivel académico frente a otras universidades, entonces están señalando que la universidad tiene poco peso en el concierto de las universidades, de pronto también por las encuestas que salen continuamente, por los rankings que salen continuamente donde no aparecemos por ningún lado. Bueno, nada más. Bueno, en esta, se presenta también el caso, digamos, para ese segundo grupo, se presenta el caso de los egresados que consideran que la formación fue buena y pertinente, lo que les ha permitido desenvolverse laboralmente, pero en su concepto faltó profundizar en conocimientos y herramientas, es decir, señalan aspectos que no se, digamos, que están pudiendo desarrollar, pero también señalan dificultades. Entonces, digamos que los elementos, algunos ya los han dicho incluso, o otros también, lo he dicho en el trabajo anterior, algunos aspectos que creen que faltó formación, violencia intrafamiliar, abuso sexual, orientación sexual, consumo de sustancias psicoactivas, instrumentos de intervención estandarizados, psicometría, psicología educativa y en conocimientos políticos y legislativos. Crítica que en conjunto se dirige a la necesidad que se amplíe el campo profesional para dar respuesta a un mayor número de problemáticas educativas. Y también existe el grupo que considera que al enfrentarse a las actividades laborales se encontró dificultades, no tanto por la formación, sino por las exigencias propias de las áreas laborales en las que existen concepciones particulares. Por ejemplo, dificultades frente a problemas de aprendizaje que no se pueden aprender en las facultades y solo pueden hacerse en el terreno práctico por determinación personal y subjetiva. Es decir, que este grupo considera que de ninguna manera esas dificultades que han encontrado las pudiendas habrían podido trabajar en este caso en el programa. Bueno, eso digamos que son los elementos, pero nosotros también preguntamos por la pertenencia del proceso formativo. La pertenencia del proceso formativo. Básicamente hicimos también tres preguntas. ¿Los insumos epistemológicos y metodológicos provistos en el proceso de formación son pertinentes y se ajustan a las necesidades del campo profesional? Los insumos provistos en el proceso de formación ocasionalmente son pertinentes y sí, finalmente, no son pertinentes. En el primer caso, tenemos que un 31.82 considero que fueron pertinentes, un 62.12 que no fueron y quedó, fueron ocasionalmente pertinentes, y un 4.55 que no fueron pertinentes. Esto sí está en una perspectiva ya de que no se ajustó al pertenimiento. Así en este caso, en relación con los primeros, o sea, con los que se han que fue pertinente, o sea, el 31.82, explican razones como la pertenencia de los contenidos del programa, se ofrece una amplia gama teórica y práctica de las realidades, paradigmas, corguentes y modelos educativos, los procesos de formación manejados en la universidad son pertinentes y necesarios para el licenciado, y la utilidad de los conocimientos en el área laboral. En relación con los segundos, los que consideran que son ocasionalmente pertinentes, se escriben razones como fortalecer la definición de los campos en los que el psicopedagogo pueda elaborar, ampliar su campo, estandarizar instrumentos de intervención, realizar prácticas pedagógicas más acordes al desempeño psicopedagógico, estructurar en orden lógico las asignaturas, teorizar la práctica educativa, contextualizar las realidades sociales, políticas, económicas y laborales, y es más necesaria más investigación en psicología, llevar a cabo la práctica pedagógica a lo largo de la carrera y no solo en los últimos semestres, uso de las TICS en la educación, fortalecer el área de orientación educativa y exigencia a los estudiantes por parte de los docentes. Consideran que en este último caso, consideran que es muy deficiente la exigencia que los docentes hacen a los estudiantes. Justamente yo pienso que ahora cuando tengamos la oportunidad de trabajar en grupos, pequeños grupos, seguramente van a salir, se le van a hacer preguntas a esto, y nos vamos a hacer preguntas efectivamente, ¿qué es lo que hay detrás precisamente? ¿Cuál es el tránsito del proceso de formación a las exigencias que se ponen en el trabajo? ¿Y cómo se están descifrando? No solamente con el proceso de formación, sino con otras cosas que van emergiendo también. Continuando un poco también con la lectura y el análisis que nos permitió la encuesta, pues encontramos que gran parte del tiempo y gran parte de la población encuestada ha trabajado gran parte del tiempo en el sector privado, ¿verdad? Hay otra parte fundamental ahí con respecto a la encuesta que aparece con lo que podría denominar la gestión y que tiene que ver específicamente con la creación de empresas. Se les preguntaba a las personas que estaban encuestándose si tenía una empresa funcionando propia en el sector, específicamente en el sector profesional, si la tenía funcionando o no funcionando, y si la hacía con otras personas y estaba funcionando, o si la había implementado o la había desarrollado con otras personas y no estaba funcionando, y las personas que no han configurado empresas. Si vengan un poco el asunto, se darán cuenta que hay unos márgenes muy pequeños de personas que han tenido la oportunidad de generar una empresa solo o sola, o por un equipo de trabajo, mientras que las personas que no han configurado empresa o no han conformado empresa, pues es un porcentaje bastante alto. Este dato no es menor, de la empresa propia del primer ítem hasta el penúltimo ítem, precisamente porque incluso ese último ítem donde se marca allí con 8%, marca aproximadamente un 12.12% es lo que nos va a botar unos datos más adelante para entender cómo se amarra esto con otra perspectiva. Las empresas, gran parte de las empresas están en una sola región, gran parte de las personas encuestadas de ese porcentaje, por supuesto, nos dijeron que las empresas están ubicadas en Bogotá y en Cundinamarca o incluso en zonas costeras, pero son muy pocas. Ustedes van a llamar, efectivamente, sobre 16 personas, porque ese 8% está en la carga. Precisamente 19 personas del total, el 100%. Contexto del desempeño, ya estamos hablando de cosas que ya no hemos contado con anterioridad, gran parte de los encuestados están trabajando en su campo profesional. Hay otros campos que van emergiendo, no diciendo que no puedan tener vinculación en el presente, que estén trabajando en otros campos diferentes, pero que también puedan vincularse de todo profesional específico. Y lo último, seguimos haciendo una pesquisa de tres fuentes específicas, que podríamos llamar redes sociales y correos electrónicos. Estuvimos contactándonos con personas que son egresadas y que conocemos, por supuesto, a través de los correos. Como si fuera una fuente, una segunda fuente fue la conversación del voz a voz, el preguntar a las personas que se han acercado a la universidad en ese momento de que están. Y lo último, los informes. Los históricos que ha presentado la universidad, que han venido haciendo la universidad con anterioridad, pero también los informes que organizaciones por fuera de la universidad y que están muy cerca de los egresados, han aportado. Y se reitera. Ahí lo ven, efectivamente, ahorita las tendencias fuertes y que han venido marcando un poco la ruta de trabajo de los egresados y las egresadas, que por supuesto está en la docencia, en la orientación y en el trabajo organizativo. Con eso cerramos esta parte. Por supuesto, eso es muy preliminar. No estoy diciendo que el desarrollo no se haya logrado, sino que la presentación, por supuesto, es de mayor complejidad. Pero pues habíamos hablado también, en términos de tiempo, para tratar de mostrarlo sustantivo. Y por supuesto, generar un informe mucho más amplio que ustedes van a poder revisar en el departamento. Muchas gracias. Bueno, entonces, para continuar con la discusión en este último momento y a partir de los datos que se retomaron preliminarmente de esta encuesta, vamos entonces a pasar a un momento final de la sesión que tiene que ver con un pequeño trabajo en grupos de discusión de tres, máximo cinco personas, en las cuales nos organizamos a partir de tres áreas de desempeño. La docencia, ya sea en primaria, bachillerato, instituciones técnicas, universidades, escuelas normales. Un segundo grupo que hemos denominado de forma general como el psicopedagogo dirigido al trabajo en atención a problemas de aprendizaje o como orientador escolar. Y un último grupo que hemos denominado el pedagogo quienes realicen actividades relacionadas con las asesorías, la gestión, como consultores del tema de pedagogía y didáctica o proyectos sociales y educativos. Entonces la idea es que cada grupo va a estar acompañado por una colega, un docente, le pediría entonces a la profesora Nilsa que nos acompañe en términos del área de docencia, Miller que nos acompaña en el área de psicopedagogo y Fausto que nos acompaña en el área de pedagogo. Hay tres preguntas básicamente que nos interesa conversar con ustedes y les pediríamos que al interior de cada grupo de trabajo pues definan un relator y un moderador de la discusión. También nos acompañan unos estudiantes de la licenciatura, de primer semestre, de noveno semestre que van a acompañar las mesas para también hacer las sesiones de relatorias de las mesas. Le pedimos a cada grupo por favor que nos comente que la persona responsable de la relatoria se acerque. ¿Se escucha? ¿Ah, sí? Bueno, muy buenas tardes. Bueno, con el grupo de profes que estuvimos trabajando abordamos el área de orientación y problemas de aprendizaje. Normalmente esos dos campos coinciden por lo general. Cuando se hacen tareas de orientación pues también se abordan las denominadas dificultades o problemas de aprendizaje. Entonces ahí encuentra uno que en la práctica pues esos dos campos coinciden. Teníamos esas tres preguntas que son las mismas que tienen ustedes. ¿Cuál ha sido su experiencia laboral? Siente que el programa le dio las herramientas suficientes para desempeñarse con éxito en el campo laboral y que debe saber o conocer un ingresado del programa para desempeñarse con éxito en el campo laboral especialmente en el campo de la orientación. En el grupo las profes tienen vasta experiencia en el campo de la orientación. Hasta ahora han trabajado únicamente en ese campo. Entonces tienen mucho que aportar y decir sobre la práctica. También reconocen unos cambios a través del tiempo en la práctica de la orientación y en la conversación identificaban como unos cambios en la percepción del orientador dentro de la escuela una organización diferente del departamento de orientación en las escuelas como antes había unos centros de diagnóstico y había un enfoque muy psicométrico en la que se hacían unas pruebas y se definían unos perfiles psicológicos para los niños y a partir de ahí se desarrollaban ciertas intervenciones. Entonces era muy clínico hace algún tiempo y poco a poco ha ido migrando a otra forma en la orientación seguramente por lo masivo que ahora es todo el tema educativo. Tenemos muchos estudiantes, un orientador frente a una responsabilidad muy grande entonces tiene que abordar unos enfoques mucho más grupales. frente a si el programa le dio las herramientas suficientes generalmente se percibe que no que la realidad siempre reclama otro tipo de competencias otro tipo de habilidades y en algunos casos se piensa que del lado de la pedagogía y de la educación esas son ventajas importantes frente a otros profesionales pero que en algunos casos si senten que sería necesario un poco más de herramientas psicológicas o de interpretación psicológica. digamos los niños que tienen alguna dificultad o característica particular en el aprendizaje entonces cómo abordarlo y cómo comprenderlo desde la psicología con una herramienta muy específica. Por eso mismo cuando se habla de qué debe saber o conocer un egresado para desempeñarse en ese campo entonces se habla por ejemplo de la importancia de por lo menos conocer la dinámica de las pruebas psicométricas si de todas maneras no las aplican no las usan de forma regular de todas maneras sí saber cómo interpretarlas y saber qué se puede obtener de una prueba psicométrica digamos también decía la profe Elsa finalmente qué se hace con una prueba psicométrica cuando al niño ya se le da una etiqueta o se le pone un percentil o se coloca en una categoría finalmente qué se hace con esa información entonces habrá que interpretarla desde un punto de vista educativo, pedagógico, formativo para poder emprender una acción entonces a veces ese tema de las pruebas psicométricas es el coco también para muchos profes es precisamente por lo que implica por el tema de la tecnología por la tecnología educativa pero es importante abordarlo y no dejarlo de lado entonces también decía importante saber un poco sobre esos principios de proyección de los que habla el psicoanálisis para entender por ejemplo una expresión gráfica o como decía la profe Elsa entender muy bien todo lo que pasa con el desarrollo para comprender la expresión gráfica de un niño y saber qué está pasando con él en términos de desarrollo intelectual y haciendo paréntesis acá veo que siempre coincidimos en eso en la necesidad de en otros encuentros que hemos tenido egresados en otras conversaciones en otros foros virtuales en todos los escenarios la necesidad de desarrollar herramientas prácticas de intervención digamos que a veces somos muy hábiles en el tema teórico la exploración conceptual pero el problema para nosotros siempre es que hacemos el terreno práctico cuando tenemos el caso del niño o la situación particular entonces esa es una recomendación importante creo que coincidimos no sé si de los profes que estuvieron en el grupo quieran aportar algo hacer alguna aclaración ¿ya? bueno, muchas gracias bien buenas tardes nosotros somos el grupo de pedagogía y otros escenarios voy a tratar de ser un poco breve entonces a grandes rasgos encontramos egresados del 98 otros entre el 2004 y 2009 y otros entre el 2012 y 2014 digamos que esto dio la oportunidad que se abriera la perspectiva en términos de las preguntas que se abordaron la primera pregunta sobre las experiencias laborales se habla entonces en general que han pasado por ser profes de aula en colegio docencia universitaria se habla de trabajo con población en condiciones de vulnerabilidad se habla de trabajo con población víctima del conflicto y particularidades eso en lo jurídico y ahora no me entiendo y en la orientación en términos de lo que se vio allí poco es el trabajo que se ha desarrollado en orientación líneas de trabajo han sido generalmente la política el arte los derechos nuevas prácticas pedagógicas la infancia jóvenes y las nuevas o llamadas TIC ha sido como los horizontes y líneas de trabajo de cada uno de los profes que expresó su experiencia respecto a la segunda pregunta se anotaron ciertas se hizo digamos la dualidad en términos de lo negativo y lo positivo que nos aporta la universidad si bien allí hablaban de herramientas considerábamos entonces que la apropiación de lo que da la universidad depende es de la experiencia propia del estudiante con el proceso académico sin embargo pues salen ciertas cosas que voy a traer a colación dentro de lo negativo se llama particular interés sobre la experiencia de los docentes hay cosas que en la universidad algunos manifestaban sobre todo en la época de los 90 que entonces los docentes en términos de jubilación no prestaban el mismo interés sin embargo pues algunos tuvimos la oportunidad también de estar cerca de profesores que se iban a jubilar y tuvimos la misma percepción hablábamos un poco de que no hay no se brindan las herramientas precisas para atender a población en términos de la comunidad o sea que se hace énfasis sobre el trabajo en la escuela pero no sobre la comunidad se dice que no hay de alguna forma un paso entre lo teórico y lo práctico es decir se proponen un poco pasando al tercero algunas experiencias más que vayan ligadas junto con el trabajo teórico se dice que las herramientas operativas han sido un poco débiles allí en términos de lo que señalaban allí sobre las baterías y algunos manifestaron que la investigación y los procesos de escritura dentro de lo positivo creo que eso fue un acuerdo en general y la herramienta más importante y la que prácticamente todos como licenciados de psicología y pedagogía tenemos presente es el discurso y la elaboración discursiva alrededor de ciertos asuntos que son del orden de lo educativo se piensa que entonces hay metodologías y herramientas propicias para algunos escenarios sobre todo la escuela las teorías el trabajo teórico que es muy fuerte se habla entonces desde un poco la implementación de la posibilidad de la exploración es decir que no es una educación ligada a que este es nuestro enfoque esto hacemos y esto es lo único que hay sino que hay la posibilidad de interpretar y explorar desde nuestra área disciplinar y respecto al último punto se llega a la conclusión de que el deber es un poco imperante pero entonces se tiene en cuenta que la posibilidad del saber de los licenciados de psicología y pedagogía está entonces en hacer énfasis en la claridad del objeto de estudio extender la práctica universitaria es decir la experiencia en los escenarios reconocer el saber con la experiencia delimitar la postura frente a la pedagogía investigar fundamental espacios en distintos espacios distintos al aula atender a ciertos rasgos de la formalidad si bien un poco lo que mencionaban en el otro grupo no puede que no lo practiquemos pero sí que tengamos claridad sobre qué existe y para qué se usan estos instrumentos baterías herramientas hacer énfasis entonces en la innovación de las prácticas sobre el diseño curricular también sobre la gerencia y la propuesta de proyectos y por último sobre el liderazgo ya que un rasgo general es que aparentemente todos estamos en una condición en la que pues tenemos ahí sí desde lo desde lo no el liderazgo propio comunitario sino de lo organizacional es decir tenemos personas a nuestro cargo y bueno esta clase de cosas que tal vez ellos se sienten que no no hay mucho énfasis sobre eso básicamente esas fueron las conclusiones del grupo gracias bueno el grupo del ítem de docencia estuvo conformado con licenciados los cuales en este momento ejercen la docencia o en algún momento la han ejercido entonces se ha sido docente de primaria de bachillerato en colegios públicos en colegios privados las conclusiones a las que se llegó teniendo en cuenta los ítems a trabajar cuál ha sido su experiencia laboral entonces precisamente en el campo de la docencia en el campo de intervención psicosocial en el campo de la psicopedagogía en el campo de la psicoorientación siente que el programa le dio las herramientas suficientes para desempeñarse con éxito en el campo laboral bueno digamos que la reflexión en el grupo estuvo encaminada que realmente no fueron suficientes decíamos que pues cuando se habla de herramientas pues entendemos como elementos prácticos para usos específicos en situaciones también concretas así que en términos por ejemplo de intervención frente al aprendizaje asesoría en el aprendizaje asesoría al docente pues herramientas prácticas y concretas realmente fueron mínimas sin embargo algo interesante es que por ejemplo temas de trabajo de grado vinculaciones en el momento de las prácticas universitarias posibilitaron también el ingreso a lo laboral es decir si yo trabajé en x o y tema en la tesis o si yo realicé mis prácticas en x o y sitio eso permitió también el ingreso laboral lo cual es algo interesante porque aunque no son herramientas directas dentro del pensum o el plan de estudios del programa pues si fue algo que permite como el acceso el enganche con el campo laboral y el desempeño incluso con éxito allí por supuesto entonces también herramientas y claridad en cuanto a didácticas específicas que eso lo ampliamos un poquito en el tercer punto sobre la pregunta que debe saber conocer un egresado al programa para desempeñarse con éxito también entonces básicamente pues lo primero por supuesto que conceptualizaciones claras frente a las áreas de la psicología y de la pedagogía si porque obviamente a veces no es solamente de pronto culpa de los espacios académicos sino el perfil del estudiante si entonces también allí influye segundo herramientas técnicas para el abordaje del aprendizaje como ya lo han mencionado los otros grupos pues entonces todo esto de las baterías de los test y demás tercero por ejemplo también saber los nuevos desafíos educativos reales reflexionar estos desafíos educativos reales antes de graduarse esto tiene que ver con un saber hacer en el aspecto psicosocial por ejemplo cuando nos graduamos empezamos también incluso en el ámbito laboral a compartir con otros profesionales entonces el psicopedagogo se va el licenciado en psicología pedagogía y o psicopedagogo se va a encontrar con el terapeuta ocupacional con el fonaudiólogo con el psicólogo con el trabajador social entonces allí hay una amplitud de digamos discursos que incluso nos han dejado de pronto bien ubicados a nivel también conceptual con estas otras profesiones pero que también nos hacen sentir en desventaja en términos de esas herramientas específicas otro aspecto conocer por ejemplo legislación actual en aras de las nuevas exigencias legislación y procesos en ámbitos de la gestión de calidad porque sabemos que el lenguaje empresarial y toda la parte de la gestión de la calidad pues ya es algo que entró con fuerza y se viene desarrollando también en toda la parte educativa y toda la parte escolar y finalmente lo que mencionaba anteriormente de las didácticas específicas cuando el psicopedagogo entonces puede ejercer la función docente puede entonces sentirse también un poco vacío frente a las reflexiones y a las estrategias de enseñanza en diferentes áreas entonces cuando el psicopedagogo puede ejercer de docente de áreas humanistas pues puede que no haya dificultad pero cuando existe la posibilidad de hablar de otras áreas por ejemplo las ciencias naturales pues allí podría haber algún tipo de de vacíos que también pueden posibilitarse en diálogos dentro de la universidad con diferentes licenciaturas entonces básicamente esas fueron las reflexiones del grupo de docentes gracias bueno muchas gracias entonces a las las relatorias de las de las tres mesas les agradecemos su participación en esta jornada un tanto extensa pero muy interesante los queremos invitar a que por favor nos dejen los formatos que hemos puesto a circular que no se los vayan a llevar la lista de asistencia la evaluación en fin y finalmente bueno invitarlos pues a que en próximos espacios de este orden sean ustedes quienes incluso organizen y tramiten y bueno apuesten por por estos espacios académicos y que nos permiten la interlocución con ustedes finalmente quiero darle la palabra muy brevemente a Alejandro que es una persona de la biblioteca central de la universidad que nos va a dar una información muy sucinta y al profesor también Crisanto que es la persona que en ese momento está a cargo del programa de ingresados entonces Crisanto ¿Se está alejando? No preferiría que no son tres cositas una primera en nombre del gobierno universitario que dirige el profesor Adolfo Leona Tortúa darles el caluroso saludo ya no de bienvenida sino de bueno también de bienvenida y posteriormente despedida contarles que para quienes no han estado al tanto que desde hace un año estamos en un proceso muy interesante en la universidad que busca como lo indica la propuesta que siguen desde ingresados recuperar la universidad para lo que le corresponde históricamente a nuestra sociedad en segundo lugar pues en nombre del programa de ingresados también saludarlos además saludar la presencia de otros profesores que no han sido mencionados como la profesora Jamie Cárdenas que es la directora del departamento de psicopedagogia se llama ¿cierto? no es del departamento es que el programa es bueno la directora del departamento que reúne a cuatro programas la profesora Mireia Mireia Rila quien orientó el proceso de acreditación hasta el año pasado profesora de nuestro programa el profesor Gustavo Parra bueno saludarlos saludar su presencia y por otra parte contarles que la universidad se encuentra en una etapa digamos final del proceso de acreditación institucional y que para eso vamos a convocarnos como egresados para que nos acompañen y para que nos ayuden con las con los instrumentos que habrá necesidades de solicitarles que diligencien en este proceso para los encuentros que a que haya lugar la acreditación institucional no es no es el objetivo primordial de la universidad pero es una necesidad para poder acceder a una cantidad de recursos al lado de la acreditación institucional hay otra cantidad de metas importantísimas para la universidad que confluyen en este proceso entonces para eso para todos esas metas a realizar nos estamos convocando y se ha fortalecido el programa de egresados de la universidad finalmente contarles que el 17 el 19 de septiembre del año en curso será el encuentro general de egresados de la universidad que esperamos reúna a una cantidad importante de egresados que superemos los 100 o 120 que anualmente hemos reunido y aspiramos a reunir más de 600 personas en la universidad para para volver para que la universidad vuelva a ser nuestra también esto va a ser el 19 de septiembre del año en curso se va a hacer en homenaje a uno de los de un egresado que ha sido víctima del conflicto en Colombia el profesor Miguel Ángel Quiroga Gaona que murió en Quibdó en el año 1998 finalmente saludar la presencia de la compañera Lady Marcela Gudelo quien tuvo su tesis meritoria como tantas otras que han habido en este programa pero atraigo a colación porque ese ejemplo del empuje de las posibilidades que abre su programa de todo lo que ustedes como ingresados y muchos otros están haciendo la compañera hizo una tesis denominada memoria de escuela entre la narración el proyecto de aula en la tecnología que fue que fue nominada como editoria en la universidad y ella ha estado recorriendo algunos países de América Latina como Bolivia Ecuador con tanto su experiencia materializando de alguna forma irradiando lo que la universidad le permitió hacer como ella hay muchos egresados no solamente de psicología y pedagogía sino de muchas de todas las demás carreras que hacen cotidianamente que la universidad tenga el reconocimiento que tiene todo el país e incluso en América Latina y ahora los invitamos a compartir nos invitamos a posteriormente a la información del compañero nos invitamos a compartir una copa de vino y unos pasabocas que con el esfuerzo de esos maestros ha sido posible porque lamentablemente en la universidad no se ha podido hacerlo en la universidad